En Venezuela, en los últimos años, especialmente a partir del año 2005, se han venido dictando una serie de medidas legislativas, judiciales, que han creado una suerte de una arquitectura legal que termina siendo bastante restrictiva a la libertad de expresión. Leyes como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la reforma del Código Penal, luego decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, en materia de la obligatoriedad de la colegiación de periodistas o la regulación del derecho a réplica. Ese conjunto de decisiones legislativas y judiciales han marcado una pauta restrictiva que incluso contradice seriamente las normas y los principios emanados del sistema interamericano de derechos humanos. Un caso emblemático de esto que estoy comentando tiene que ver con lo que se conoce popularmente como las leyes de desacato, que son aquellas leyes que le dan una protección especial a los altos funcionarios para evitar que sean objeto de la crítica pública. En Venezuela se le conoce bajo el delito de vilipendio. Este delito fue ratificado con la reforma del Código Penal y en los últimos años se han abierto algo así como 40 juicios a periodistas de distintos medios de comunicación debido a que por críticas, por comentarios, artículos que han hecho pues altos funcionarios se han sentido afectados en la interpretación, digamos, que permite este delito cuando justamente lo que está promulgando, lo que está proponiendo el sistema interamericano es que sean los funcionarios públicos quienes están sometidos a un mayor escrutinio público que los funcionarios precisamente sean objeto del cuestionamiento de la crítica pública. Entonces eso ha sido, digamos, una tendencia en Venezuela en los últimos años han parado, digamos, por un marco legal, lo que ha venido ocurriendo en el resto de América Latina más bien ha sido la derogación de las leyes de desacato en Venezuela se ratificaron por dos vías con la reforma del Código Penal, por un lado y luego el Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia 1942 que también ratificó la vigencia de estos delitos que podríamos llamar genéricamente como delitos de opinión para mí, digamos, eso es uno de los síntomas de los símbolos más preocupantes de los últimos años en materia del marco jurídico a la libertad de expresión yo personalmente creo que efectivamente tiene que haber una regulación sobre el trabajo de los medios y el periodismo pero eso tiene que hacerse tal como lo ha venido señalando la Comisión Interamericana bajo un estándar que más bien propicie un amplio debate que propicie la posibilidad del libre flujo de ideas, opiniones e informaciones y no que lo restrinja, que es un poco la tendencia que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos años que además la tendencia es un poco más profunda que también le Windisch